Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Espero que no muy tristes, luego de quedar llegara a su final, sin embargo por si las moscas decidí compilar los 33 detalles y referencias de toda la temporada que posiblemente no vieron, tuve que investigar bastante y observar la temporada por segunda vez para intentar no caer en detalles básicos y superficiales, espero que lo haya logrado y el esfuerzo haya valido la pena, con el fin de que el video sea de su agrado, por eso no olviden hacérmelo saber en los comentarios y calificando el video con el me gusta o el no me gusta, también y me gustaría leer todos aquellos que no pude encontrar, sin embargo aclaro nuevamente que intenté dejar todos los detalles muy obvios fuera de la lista, así que solo detallaré las referencias y curiosidades que tienen un significado más profundo, por último les advierto que el video contiene spoilers de esta última temporada y lo ordené de forma ascendente, del menos interesante al más interesante, según mi subjetividad por supuesto, por eso es posible que entre más se adentren en el video, con más carnitas se encuentren. Como les comenté en los trailers, todo se refleja en el mundo A y el B, desde Martha con su cicatriz, el labio del trío, la estación nuclear e incluso las escaleras de la casa Canwall está al lado opuesto, la primera imagen pertenece a cuando conocemos a Jonas en el primer episodio y la otra a la tercera temporada cuando nos damos cuenta que pertenece a la familia Nielsen sin Nielsen. El labio leporino del hijo de Jonas y Martha se presenta más frecuentemente cuando se está expuesto a radiación en la etapa del embarazo, la radiación en esta serie simboliza el cáncer de la sociedad y es una forma de marcar al personaje, al igual que estaba marcado Cain, el hijo de Adán y Eva en la teología cristiana. Las niñas que vemos disfrazadas en el primer episodio son referencia al resplandor, película de 1980 basada en el libro de Stephen King, es un peliculón, para aquellos que aún no la han visto se les recomiendo, que me espantó verlas incluso aquí, Francisca curiosamente no tuvo ningún hijo, a pesar de que es con diferencia el personaje que tuvo más escenas de este tipo en la serie, a diferencia de Hannah que estaba embarazada hasta en 4 ocasiones en solo esta temporada, dos veces, Aegon, una de Ulrich y una de Waller, que por cierto sigo preguntándome si Aegon se tomó el tiempo de llevarla con la versión joven de él o no habrá sido necesario, ya que él también puede ser capaz de cumplir su misión de perpetuar y mantener su árbol familiar, ¿ustedes qué opinan? Pocas veces vi una conexión predestinada como la de Benny con Peter, incluso cuando él está cumpliendo su rol de párroco en su comunidad, vemos a este personaje con él en la iglesia, y en el mundo original es su pareja ideal en la escena final, ¡qué lindo es el amor! Pero hablando del amor verdadero, cuando Doris Doppler va a la iglesia y se encuentra con el desconocido, es gracioso el hecho de que está intentando buscar a Agnes y pidiéndole ayuda, con la excusa de que está preocupada por Tronte, cuando él es su padre y supongo que fue pareja de Agnes por un tiempo, sabe toda la verdad de su relación lésbica, así que todas esas cosas feas que le dice seguro vienen del odio y la envidia, la reacción salvaje de Helene Alvers frente a Katarina que desencadena su muerte es debido a que ella piensa que es un castigo divino, y esa es su hija Nonata que viene a terminar con su vida, por eso sus líneas de bienes del infierno, me deshice de ti, haciendo referencia al aborto a temprana edad que le vimos anteriormente en el episodio, luego hace otra referencia a ese aborto diciéndole a su propia hija que también debió deshacerse de ella, lo que nos deja a Katarina como la dama del lago, esa es la que hace referencia cuando Agnes se encuentra en el collar de San Cristóbal del Santo de los Viajeros, y Bartos asusta a Marta con que podría sentir las manos de esa mujer en su cuerpo arrastrándola al fondo, lo cual es bastante oscuro porque sin darse cuenta él se está refiriendo a las manos de la propia madre de Marta, este es un detalle interesante, porque va acompañado de que la razón que su madre tenga ese collar es debido a que Hanna se lo entregó antes de abortar, así que el viaje del collar sería de Aegon a Hanna y de Hanna a Helene y de Helene a Katarina, para luego terminar en el cuello de Marta y continúan su viaje hasta que se repite una y otra vez, es más si alguno quiere seguirlo hasta que complete el círculo se ganaría mi kokoro, como ven yo perdí su pista hasta que llegue a Marta pero creo que se podría conectar hasta llegar de nuevo a Aegon, hablando de visutería el brazalete de auroros del trío que le da a su hijo Tronte, pues es un dragón o serpiente que al parecer se está comiendo su propia cola, de hecho eso es lo que significa su nombre, simboliza la naturaleza cíclica de las cosas y la idea del eterno retorno, símbolo que también vemos en las puertas del pasaje, ¿ustedes lo vieron en algún otro personaje? Otra cosa curiosa con Hanna y su viaje al pasado, que es ella la que le dio su nombre a Katarina, así que esto quiere decir que en el mundo original ella no debería llamarse Katarina, razón por la cual no dicen su nombre en la última escena, sin embargo en los subtítulos descriptivos de Netflix sigue apareciendo como Katarina, siguiendo con ella su destino es bastante triste, ya que es asesinada el mismo día que Mikkel regresa a su casa, así que estuvo esperando más de 3 meses y justamente ese día pierde la vida en manos de su propia madre, y hablando de tristeza Ulrich esperará hasta el final de sus días la vuelta de Katarina, pero con la duda de si fue abandonado por Katarina al igual que hizo Hanna, o ella perdió la vida en el intento de sacarlo de ahí, así que me es difícil imaginar un final más triste para este personaje, la muerte de Jonas y el tiro de cámara ascendente es una referencia fotográfica al final de la serie, cuando el hijo del relojero le comenta a su padre que vio a un par de ángeles, si vemos el árbol genealógico parece formar alas en ellos, hablando del relojero, Tan House nos cuenta que en el accidente de su hijo, en los mundos alternativos no lograron encontrar el cuerpo de su nieta, esto quiere decir que Charlotte y Elizabeth no solo se encargaron de entregarle a baby Charlotte, sino también le hicieron una manipulación emocional muy fuerte, porque también se encargaron de desaparecer el cuerpo de su nieta en el accidente, a la vez que le entregaron a baby Charlotte con el reloj que le pertenecía a su tátara abuela, haciendo que el mismo desista de cualquier idea de viajar en el pasado para salvar a su hijo, y llegara a la conclusión que solo le importa el presente, es donde nace su mantra de ese día lo perdí todo, pero a la vez lo gané todo, es curioso como los seguidores del mundo de Eva son todos aquellos que han muerto en el mundo de Adán, y viceversa, como vemos parece que el elenco está separado a la mitad, por un lado con Eva vemos las dos Marta, Bartos, Claudia, Eigo, no adulto y joven, y por el lado de Adán, Agnes, Francisca, Magnus, Charlotte, Elizabeth y Claudia, esto se puede interpretar como la necesidad del universo de volver a su forma más estable, ya que conforme los mundos llegan a su punto más cercano los personajes van convergiendo, tenemos también el debate del argumento determinista, cuando Jonas se sale repentinamente de su camino, de una manera desesperada e intenta suicidarse, encontramos una revelación bastante importante en palabras de Noah, y es que nos explica que es imposible lo que pretende Jonas, porque ya existe una versión mayor de él, esto en otras palabras, es la confirmación de que los destinos de la serie están escritos y no se pueden cambiar, que es la explicación que les comentaba en el video anterior con las fluctuaciones cuánticas, que en resumen era que las variaciones que vemos cada vez de un ciclo a otro, se pueden entender que están predestinadas, solo que tienen una naturaleza impredecible, así que al final del ciclo que vimos estaba destinado a suceder, pero para llegar ahí se debía realizar todo ese viaje con la creación de los mundos, la reiteración del ciclo hasta casi el infinito, donde llega a romperse, pero si somos puristas, ese rompimiento realmente es parte del ciclo, podemos verlo como su etapa final, así que el trasfondo de este diálogo es bastante profundo y es la herramienta que utilizan los guionistas para confirmarnos que el eje central del argumento es la causalidad, por otra parte puede haber una confusión sobre Claudia y su muerte, ella no se duplica en ningún momento, su arco se resume así, viaja a encontrarse con Adam, ella le cuenta el origen, lo pone en su camino, luego se encuentra con su yo más joven, la cual le pide que se disculpe con su padre y después de eso, Claudia mayor va a mayo de 1954 para disculparse con Aegon, al final se encuentra con Noah y es asesinada, otro detalle es que ella no viaja al mundo de origen, porque ella si pertenece y existe una versión de ella en esa realidad a diferencia de Jonas y Martha que nunca existirán ahí, además Claudia se da cuenta de la existencia del otro mundo cuando interpreta la muerte de su hija, en ese momento comprende que en Binden existen las personas que son producto del bucle temporal y otras que no, y al analizar ambos mundos, observa que es imposible que Regina sobreviva en alguno de ellos, porque no pertenece al bucle, en fin, el método científico la lleva a descubrir el tercer mundo donde ella si puede sobrevivir, Eva usa el apocalipsis para dividir la realidad en dos que conviven simultáneamente, es un detalle importante para entender el arco de Jonas y Adán, como lo muestran en la serie el Jonas que viaja al mundo de Eva y tiene el hijo no es el mismo Adán que domina su mundo, este Adán es el Jonas que se refugia en el sótano y luego se convierte en Jonas extraño, quien salva a Magnus, Francisca y Bartos para fundar sigmundos y dominar su realidad, es gracioso cuando vemos a Adán acabar con Martha y espera pacientemente su desaparición, pero al ver que no sucede nada vuelve a tomar otro respiro, cierra sus ojos y sigue sin suceder nada y es donde llega Claudia a explicarle todo, la planta nuclear no existe en el mundo original como podemos ver en esta imagen donde se ve la parada del autobús en el medio, ya que Vern nunca pudo obtener los permisos necesarios, consecuencia de esto Regina no tiene cáncer, pero Alexander nunca la conoció porque no se queda a trabajar en la planta, así que mi querido Bartos no existe en el mundo, por otra parte, Vern tiene uso de sus piernas como vemos en la foto de Regina y Claudia, el búnker en el mundo original se abre hacia arriba y en los otros dos mundos se abren hacia los lados, en el mundo de Eva a la izquierda y en el de Adán a la derecha, la escena final parece sacada de interestelar, tiene un significado de fondo bastante interesante, debido a que es el momento donde se siembra la semilla de esa conexión que vemos durante toda la serie entre Jonas y Martha, es donde se justifica ese enlace invisible que les vimos comentar en varias ocasiones y es que cada uno de ellos visualiza su contraparte infantil, y luego de ese evento si son capaces de encontrar el camino hacia el mundo original, el túnel es un concepto que representa la existencia fuera del tiempo, porque no está vinculado a la causa y efecto del argumento de la serie, al no estar en una realidad particular, así que podría decirse que esa interacción se está dando en todas las realidades simultáneamente, es decir, cada vez que existe una Martha llegará a ver ese Jonas y viceversa, lo cual conecta con la premisa de el final es el comienzo, también nos da a entender que la conexión se da entre Jonas y Martha alterna, porque si bien en las primeras temporadas pasaron cosas entre ellos, no es de una manera tan fuerte y contundente como ocurre entre estas dos versiones, como bien vimos a la Martha de su mundo no estaba muy decidida a estar con Jonas, mientras que la del mundo de Eva se derrite al momento por él con sus sueños traviesos, y Jonas por su parte parece que es normal que se enamore de su Martha, porque es un reflejo exacto de la persona con la que está vinculada, sin embargo, siento que su conexión es mucho mayor con la Martha del mundo de Eva, que además no es su tía directamente, el déjà vu de Hannah al final es una referencia a los constantes déjà vus que tenían los personajes durante toda la serie, solo que esta vez es uno de esos de los que podemos tener todos sobre vidas anteriores, en su caso respecto a un sueño, y no tiene un contexto o complejidad real detrás de él, a diferencia como pasaba antes que eran 100% reales, así que es una forma de narrarnos la vuelta a la normalidad al final de la serie, como les había mencionado antes del estreno, el detalle más importante estaba en el libro que se encuentra Elizabeth y su ilustración en el episodio 1 de la segunda temporada, vemos a dos figuras soplando, por un lado Adán y por el otro Eva y toda la ilustración nos muestra que cada mundo es parte de un todo, el esfuerzo que hacen al soplar es el mismo esfuerzo que realizan para mantener todo conectado, el accidente de 1986 es el que provoca el trío, lo hacen al mismo tiempo en ambas realidades, hecho que es imprescindible para el viaje en el tiempo, ya que se encarga de generar los residuos radiactivos, es muy triste pensar en detalle todo el tiempo que pasan los personajes lejos de las personas que anhelan, solo miren a Jonas desde que hizo su segundo viaje en el tiempo no había tratado con su madre, en esta temporada se encuentra con ella en el mundo alterno y esta ni siquiera lo conoce, o en el caso de Francisca, Charlotte y Elizabeth que pasan un montón de años hasta que se reúnen de nuevo, y ni hablar de Noah o Ulrich que ni siquiera tuvieron el consuelo de reencontrarse con sus familias, y bueno el detalle más importante que posiblemente ninguno de ustedes lo vio y es que a mí personalmente me llegó en forma de epifanía, luego de tres años de ver y pensar esta serie por fin encaje todas las piezas, porque tiene que ver con Michael y su suicidio, esta es la respuesta, incluso muchos de ustedes esperaban que este personaje fuera Adán, pero les traigo algo mejor, solo debemos analizar las fechas de cada acontecimiento, si ponen atención él muere el 21 de junio del 2019, exactamente un mes después del estreno mundial de juego de tronos, este personaje tuvo que soportar verlo en dos ocasiones, una vez como niño y otra como adulto, así que fue demasiado para él en su vida, imagino que fue un completo tormento, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, no se olviden de enviar sus comentarios sobre que más les gustaría saber de la serie, que cosas no les quedaron del todo claras, o si quieren otros 33 detalles y referencias, este show tiene mucha carnita, así que podría salir otro video, de hecho dejé algunas cosas sin comentar para los siguientes videos, si quieres estar al tanto suscríbete que es gratis y deja tu bello like en caso de que te gustara el video, si no vieron mi primer video se los dejo por acá, está guapísimo, o si quieren comprobar como iba mis teorías, les dejo este otro, muchas gracias de nuevo y nos vemos hasta la próxima, chao.